El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobaralas, anunció la creación de una comisión para proteger y atender a los niños víctimas de abuso. Al presentarse un caso a nosotros, será ella, la comisión, la que atenderá a la víctima de inmediato y juzgará si hay fundamento en el caso. Si lo hubiese, le dará curso pasándolo al obispo para que éste inicie de inmediato el debido proceso canónico. Además, la comisión elaborará protocolos de conducta para el mejor trato de los niños y brindará talleres, cursos y conferencias con esa misma finalidad. La comisión está conformada por dos presbíteros, dos psicólogas y dos abogadas. Y aunque atenderá casos solo de la arquidiócesis de San Salvador, Escobaralas informó que están planeando integrar una que funcione a nivel nacional. Ahora bien, cuando hablamos de esta comisión arquidiócesana, como ya dije, corresponde a esta diócesis. Pudiera haber alguna a nivel nacional, pero tendríamos que crearla de acuerdo a todos los obispos. Es probable que lo hagamos, pero a este servidor le compete solo crear una a nivel de diócesis. El arzobispo confirmó que la Iglesia Católica Salvadoreña ha tenido conocimiento de cinco casos a su interior. De estos, tres acusados ya han sido apartados de la Iglesia por el Vaticano. El otro que está en proceso es el del sacerdote José Adonay Chicas Campos, de Zaragoza. Y el último es el del sacerdote José Venancio Boros Huz, que aún se encuentra en evaluación por ser de origen guatemalteco. Este es un informe de laprensagráfica.com.